Estamos, siento yo, delegando la crianza a las escuelas. Y yo creo que la escuela es para educarte en matemáticas, en física, en ecología, ayudarte a formar amistades, y te va a dar muchísimas herramientas a la escuela, pero la crianza es de casa. Estás enseñando al niño de que no es que no van a haber nos en la vida, ¡claro que hay nos! Pero yo te ayudo, ahorita que a lo mejor tú estás apenas empezando a vivir, te ayudo a gestionar esa frustración que estás sintiendo. Ah, bueno, o estos espacios en los que hay adultos y hay niños, y entonces anestesio al niño con la pantalla. Hola, soy Paulina Feltrin. Y yo, Valeria Benavides. Sentirnos bien se ha vuelto súper complicado, así que aquí estamos nosotras para hacértelo fácil. Te invitamos a escuchar Ajá, el podcast en el que compartimos nuestros propios tips para vivir sanas y plenas. Mientras platicamos con las personalidades más relevantes en temas de salud y bienestar, quienes ofrecen consejos prácticos, recomendaciones sencillas y herramientas revolucionarias para inspirarte a encontrar respuestas. Decir Ajá es que nos caiga el 20. Te esperamos todos los martes. Y descubre tus Ajá Moments con nosotras. Hola, bienvenidos todos a este nuevo episodio de Ajá Moments. Pao, ¿cómo estás? Muy bien, Val. Otro episodio más. Mucha emoción. Este tema le tengo ganitas. Así es, porque hoy vamos a platicar de maternidad, de maternidad consciente, de todo eso que aprendemos cuando somos niños que marcan nuestra vida, de esas cosas que sí o sí tenemos que saber, pero sobre todo de cómo es tan importante el papel de la mamá, el papel del papá, el papel del adulto en crecer y criar a niños hoy en día que además tienen unos retos impresionantes. Y también, ¿qué no tenemos que hacer? Porque todos hemos crecido con diferentes papás, hemos crecido en diferentes épocas y no necesariamente la forma en que me criaron a mí es como criaron a los demás. Y eso también no tenemos que entender para poder tener unos niños con una crianza más consciente, pero también relaciones sociales mucho más empáticas. Y hoy estamos súper, súper contentas porque nos acompaña Sandy Bleiberg de Naranja Dul, una plataforma increíble que lleva más de seis años, no sé si ya. Así es. Trabajando en hacer equipo, en hacer comunidad, en hablar de estos temas, ponerlos sobre la mesa y hasta de una manera súper irreverente, como nos compartía Sandy, y de todas esas cosas de las que a veces ni siquiera hablamos cuando nos convertimos en mamás, cuando estamos cerca de niños, porque bueno, ser mamás es una parte de nuestra relación con niños, pero a veces somos tías, a veces algunas se dedican a la parte de educar a niños o de trabajar con niños. Y qué importante es también hacer conciencia, aunque no sean nuestros hijos, de todo lo que impacta lo que hacemos, lo que decimos y lo que queremos enseñar y transmitir en estas nuevas generaciones. Muy bienvenida Sandy y gracias por estar en Mahamomens. Ah, no, gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy, muy emocionada de poder platicar con ustedes esta tarde. Padrísimo. Pues como breviario, muy rápido, Sandy es directora editorial de Naranja Dul, esta comunidad de mujeres que busca apoyar a otras mujeres durante la maternidad por medio de información, cursos y talleres. Sandy es mamá de dos niños y cuenta con una amplia experiencia en estos temas de crianza, en otro tema que nos encanta aquí, que es estilo de vida y del que vamos a platicar también. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con maternidad e hijos hoy en día. Así es. Pues, ¿por dónde quieren empezar? Este es un tema muy, muy amplio y creo que nos toca, o sea, continuamente yo estoy en contacto con muchas mujeres, porque es una comunidad muy grande. O sea, para los que no conocen Naranja Dul, Naranja Dul es una comunidad virtual de mamás para mamás. Y empezamos, como bien dices, hace seis años. Y la idea de este proyecto era una idea bastante noble, que era como acompañar a las mamás en su proceso de maternidad. Y cuando me preguntan por qué fue tan exitoso y por qué llegaron a los millones de seguidores, yo les contesto algo que creo que ahí estuvo así el timing perfecto. Y la razón fue porque entendimos que las mamás necesitan tener un espacio donde podamos hablar de la realidad de ser mamás sin tapujos. Estamos muy acostumbradas como sociedad que las mamás como que se presentaban como este look, o sea, como si fueran así perfectitas y todo fuera color de rosa y como no hubiera lugar para decir, a veces quiero rentar a mis hijos un ratito y eso no me hace sentir, o sea, eso no me hace ser peor mamá. Simplemente me hace ser un ser humano que tiene necesidades. Entonces, la misión siempre de Naranja Dul fue crear este espacio donde las mamás pudieran hablar sin tratar de cumplir con una expectativa y dejarse ir. Esa es la más importante, crear este espacio seguro donde las mamás puedan ser ellas mismas y donde puedan hablar desde una maternidad real. Y por eso funcionó, ¿no? Porque por eso creamos este lugar y es una comunidad, es una tribu. La idea es que todos estos millones de mamás y de cuidadores que nos siguen tengan la oportunidad de formar una tribu, porque la maternidad no se vive en soledad. La maternidad está hecha para estar acompañados y para vivir en tribu. Hace muchísimos años, cuando éramos cavernícolas y teníamos, digo, hace muchos, muchos años y teníamos hijos, criábamos a los niños en aldeas, en conjuntos. Entre varios. Entre varios. Y a medida que fue pasando el tiempo y llegamos al tiempo moderno, la misma sociedad hizo que las familias como que nos separáramos y se volviera todo mucho más solitarios. Nos quedamos en casitas donde criamos a nuestros hijos. Entonces, a veces las mamás están cuidando a sus hijos y están muy solas. Y de verdad, ser mamá solitaria, ser mamá estando sola, se vuelve súper difícil, súper complicado, porque mucho de criar es como tener este intercambio de decir, a ver, yo estoy haciéndolo así, tú le estás haciendo así, y a mí se me está haciendo difícil eso, y a ti también se te está haciendo difícil eso. Entonces, criar en comunidad, criar en tribu, le da esta fuerza, le da esta potencia a la mamá, a la mujer, de no sentirse sola. Entonces, es súper importante como tener esta tribu. Y la tecnología, como tiene cosas a lo mejor no tan buenas, una de las cosas muy lindas que tiene es que tiene las redes sociales. Entonces, pudimos crear tribu a través de las redes sociales. Entonces, a lo mejor tú estás, tú tienes a alguien en Alaska y la otra persona está en Siberia, pero pueden conectarse en esta tribu, ¿no? Entonces, esta es la idea de Naranjador. Y la verdad ha sido un proceso increíble. Nosotros lo que tratamos en Naranjador es no solo dar este acompañamiento, también dar como estos tips de crianza, ¿no? Y entonces, aquí es donde se mete la crianza consciente. Y ahí justo, justo. Arráncate, Vivaldi. Justo. Creo que primero me gustaría entender por qué hoy, en este momento tan particular del mundo en el que vivimos, tenemos que hablar de crianza. ¿Por qué hoy se tiene que retomar este tema? ¿Qué es lo que ustedes, en el compartir de tantos cientos de miles de mujeres, se han dado cuenta que es esta gran necesidad de hacer tribu y de retomar? ¿Por qué hoy? ¿Qué está pasando hoy? Que es importante retomar estos principios que parecieran súper básicos y súper instintivos, pero que por alguna razón hoy son un tema tan importante abordar. Ok. Creo que es importante entender un poco la historia de la crianza en sí. Y se los voy a contar como súper grandes rasgos. Hace, pues yo diría, muchos años, había esta teoría de criar a los niños de una manera mucho más autoritaria. O sea, entonces era como algo mucho más dictatorial en el que pretendíamos como sociedad que los niños fueran como estos seres dóciles que hicieran lo que nosotros les dijéramos y que fuera fácil, porque luego tenían, pues estas familias a lo mejor tenían 10 hijos o 15 hijos. Entonces, querían que los niños fueran como estos soldaditos que se les criara como para obedecer, con mucha obediencia. Pasó el tiempo y empezamos, pues también la parte de derechos humanos empezó a evolucionar y empezamos a notar que los niños son personas y que como cualquier persona, tiene derechos y tiene, no se le puede tratar nada más como diciendo tienes que hacer esto o lo otro, sino que estamos tratando de criar personas que van a crear un criterio. Entonces, ¿por qué ahorita? ¿Por qué estamos tan interesados en crear a niños con un criterio? Y la crianza consciente es lo que pretende y es también como esta rama de la crianza respetuosa es como así como cualquier persona merece respeto, los niños también merecen respeto. Y cómo criamos a un niño con respeto, mucha gente confunde y dice es que la crianza consciente está alejada de lo, o sea, se van, me dicen muchísimo esta cosa, esta idea de la generación de cristal, no sé si han escuchado. Es como este miedo de decir es que la crianza consciente va a crear una generación de cristal de niños que van a ser así como delincuentes, que no van a saber seguir reglas, y es todo lo contrario. ¿Por qué es tan importante ahorita la crianza consciente? Porque lo que pretende es criar entendiendo que son personas que merecen respeto y nosotros vamos a criar personas que tienen un criterio. Entonces, lo más importante de todo es, ok, por ejemplo, vamos a términos prácticos, la parte de los límites. Una crianza consciente, la idea es de que no es que no haya límites, los límites son esenciales, los límites son muy importantes, porque el mundo tiene límites y porque no, o sea, como cuando tú juegas un juego de mesas y tienes que seguir ciertas reglas, así la vida tiene ciertas reglas. Entonces, tú desde chico, desde que tienes niños, estás enseñando a tus hijos que el mundo va a tener límites, entonces tú le vas a dar las herramientas para poder manejarse dentro de estos límites. Y los límites, también vemos a través del desarrollo, le hacen a los niños, desde que son muy, muy, muy chiquititos, los límites y decirle a esta hora te tienes que bañar y a esta hora vas a comer y aquí no, esto sí se puede, esto no se puede, le da como un, o sea, siente en el mundo como un espacio seguro. O sea, cuando tú sabes, o sea, que este es un espacio seguro, pues dices, aquí puedo jugar. Cuando no sabes dónde empieza y dónde acaba y qué se puede y qué no se puede, te sientes muy, o sea, sientes mucha incertidumbre, no sabes qué hacer. Entonces nuestra idea siempre es poner estos límites. Hay límites 100% en la crianza consciente, pero nosotros decimos mucho esta frase de la crianza consciente que es, yo no, yo no te, o sea, yo sé lo que te, lo que te conviene a ti, te voy a decir, tienes que hacer eso. Tú puedes estar de acuerdo o no, pero tus sentimientos son, o sea, es muy importante validar el sentimiento que el niño está teniendo, está reaccionando. Entonces validamos también emociones y no se trata de suprimir la emoción, no se trata de decir, ay, no, no voy a poner este límite para que mi hijo no, para que mi hijo no llora. Ajá, exactamente. Van a tener reacciones porque son seres humanos, no les van a aparecer estos límites, no les van a aparecer estas reglas, pero yo te voy a acompañar para que tú sepas cómo manejar, cómo gestionar estas emociones en vez de bloquearlas. Ok. Tocaste varios temas que me encantaría retomar. Hablas de lo importante que es revisitar la forma en que criamos y quiero pensar que también la forma en que nos criaron, ¿no? Hablabas de toda esta historia de cómo empezaba y cómo veíamos a los niños como soldaditos y lo importante que es hacer que el niño cree de alguna manera sus propios límites o reflexione sus propios límites. Siendo niña Montessori, que 100% está orientada a ser así, a cuestionar, a indagar, a yo ponerme mis propias consecuencias cuando algo se llama mal, entiendo perfecto el término. Y en mi experiencia personal, ¿no? Y lo que viví también con amigos, con compañeros es algo que a mí me funcionó extraordinariamente bien fue que con mi papá era blanco y negro. O sea, yo podía cuestionar, yo podía decir, podía hacer lo que sea, pero con mi papá era blanco y negro. Entonces, cuando me tuve que enfrentar al mundo del blanco y negro, sabía que existía un blanco y negro. ¿Qué sucede con estos niños que estamos criando para que todo el tiempo estén cuestionando, para que todo el tiempo quieran que validen sus emociones si el mundo no es así? O sea, yo, yo lo que yo creo es que, como les decía antes, no se trata de, de privarle al niño de tener, o sea, de tener de repente momentos difíciles o de no experimentarlas de repente que se tiene que topar con mi pared, al contrario. O sea, por eso la importancia de la, de lo de los límites. No es de que no le ponga, no es decirle que no, el no es súper importante, es al contrario, es decirle que no, pero cuando le dices que no y él está viviendo un momento de frustración, ayudarlo a manejarlo, decirle, a ver, cuando te sientas enojado porque te dijeron que no, porque no contrastes el, no lograste el trabajo que querías o porque la universidad te pusieron cero porque no estudiaste si te sacaste cero en el examen o porque no te, o porque no se pediste un permiso y no te lo quisieron dar en el trabajo. Cuando tengas estos momentos de frustración, de no, tú ya desde que es chiquito el niño, tú ya lo enseñaste a que no se caiga y a que no, no guarde todo ese, ese enojo o frustración dentro de él y que lo, 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 lo tire, sino simplemente le estás enseñando que cuando tú le dices que no y él se frustra, le estás haciendo como un ensayo, una prueba de error. Entonces, cuando él viva el no y tú le dices, ya se acabó tu tiempo de ver pantalla, por ejemplo, vamos a poner esto, ya no hay más tiempo de pantalla. Y el niño empieza con un berrinche de que yo quiero más, yo quiero más porque esto es la frustración. Tú lo que vas a hacer es decir, a ver, ¿qué? Tienes derecho a estar enojado de primero a reconocer las emociones. Es muy importante esto de reconocer las emociones y de ponerle nombre y así, nombre y apellido a cada cosa que estás sintiendo porque no me dejarán mentir cuando muchos adultos sienten muchísimo pero lo sienten de una manera súper caótica y lo sienten de una manera que se les hace y se les llena toda su parte emocional y tienen reacciones violentas y la violencia no solo tiene que ver con ir a pegar o así, cualquier reacción violenta es como una reacción que no está saliendo desde un centro. Entonces, tienen reacciones violentas porque no saben manejar él, porque no saben ponerle nombre a sus emociones. Entonces, vamos a regresar otra vez con ese niño. Estamos haciendo un ensayo de vida. Le estás enseñando al niño de que no es que no van a haber nos en la vida, claro que hay nos, pero yo te ayudo ahorita que a lo mejor tú estás apenas empezando a vivir, te ayudo a gestionar esa frustración que estás sintiendo para que no sea tan violenta. Entonces, tú le dices, te sientes enojado. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos enojados? Entonces, ¿qué hace por ejemplo un niño? Un niño pues todavía es un ser más primitivo porque apenas está empezando a vivir. Entonces, muchas veces los niños de dos o tres años van y pegan, ¿no? O sea, porque o van y hacen y le jalan el pelo a su hermanita o hacen una acción que no es muy civilizada, ¿no? Tú tienes que ahorita enseñarle cómo esta no es la forma de reaccionar. Es decir, a lo mejor nosotros tienes derecho a estar enojado, tienes todo, todo, todo el derecho de sentir lo que estás sintiendo, pero no puedes lastimar a alguien más. Entonces, empieza con toda esta prueba y error, va creciendo y va volviéndose un ser humano, un adulto que tiene mucho más reconocimiento y conciencia de sus emociones. Y no me dejarán también mentir que cuando, o sea, también mucho de la crianza consciente, perdón, que a mí se me hace increíble es esta parte de conciencia que no la hemos tocado y que el journaling y que muchos diferentes tipos de, pues, actividades te pueden ayudar a ser consciente. Cuando tú eres consciente de algo, dejas de actuar en automático, ¿no? O sea, y véanlo, les pongo el ejemplo de la mamá, o sea, una mamá, me encanta la imagen del vaso, no sé si conocen esta imagen del vaso, pero la imagen del vaso es como, todos tenemos un vaso, tú tienes un vaso, tú tienes un vaso, es un vaso imaginario, es un vaso simbólico, los niños tienen un vaso, y durante el día nuestro vaso se va llenando de cosas que nos van, pues, enojando, a ser sintiéndonos triste o frustrándonos o lo que sea, entonces te levantas en la mañana y discutiste con tu pareja porque tú tenías un plan y él tenía otro plan, se llena un poquito el vaso, tu hijo ya va tarde porque no estás encontrando una camisa limpia, se llena un poquito el vaso, y aparte, muchas veces ese vaso no viene desde cero, estamos cargando con cosas de nuestra infancia, de miedos que teníamos de cuando éramos chicos y que no pudimos superar, cosas que no resolvimos de nuestra mamá, o sea, muchas cosas que ya vienen desde antes, entonces ese vaso se va llenando, se va llenando con todas las cosas que nos van pasando difíciles, y llega un momento que son las, estoy hablando del vaso típico de la mamá, que son las ocho de la noche de repente, y tu hijo hace un berrinchito porque no se quiere bañar, o porque no se quiere salir de la tina, estas cosas que los niños hacen, hay lógicas que no se quieren meter a la tina pero tampoco se quieren salir, pero entonces hace un berrinche y tú te desbordas, y entonces le gritas, y te sales de ti, y te sales de tu centro, y reaccionas con un acto violento, que puede ser gritar, o puede ser a lo mejor hay gente que hasta le pega a sus hijos, reaccionas en un acto violento que no pensaste, ¿cómo? ¿cuál podría ser la solución para que no se te desborde el vaso? Primero, concientizando, primero, tú diciendo a mí estas cosas me hacen que mi vaso se vaya llenando, entonces tú haces conciencia de lo que va pasando en el día, también haces conciencia de tu propia historia, también haces conciencia de cómo fue tu mamá y de lo que te exigía tu mamá, haces conciencia a través del journaling, o sea, la idea de, en Naranjadula acabamos de sacar un libro que se llama Mi Journal de Embarazo Escribir para una Maternidad Consciente y a mí me sirvió muchísimo porque junté la parte de hacer conciencia y de la crianza consciente con escribir, yo de profesión soy escritora, o sea, yo siempre he amado escribir, entonces yo me di cuenta como que esta teoría que está muy de moda de hacer journaling, la traemos a la maternidad y es como, ¡guau! Y ahorita nos vamos a regresar al journaling, pero retomando un poco lo que hemos platicado y hablando de por qué hoy necesitamos niños conscientes y por qué hoy necesitamos niños con criterio, porque creo que también hay una situación muy particular del momento en el que estamos viviendo que probablemente a muchos de nosotros no nos tocó vivir, como lo expuestos que estamos a la información, lo expuestos que estamos a la tecnología, lo expuestos que hoy los niños están a cosas que ni siquiera nos imaginábamos y me acuerdo cuando mi hija, ¿no? hace tiempo me dijo, oye, ¿y el celular qué onda? Y era una época en la que de verdad los niños empezaban a tener celular y yo decía, ¿y de dónde saco esta información? ¿y por qué tengo que ponerme a pensar en un celular? Si yo tuve un celular hasta que fui adulto y tomé la decisión, o sea, ¿por qué tengo ahorita que hablar de esos temas? Entonces, me gustaría nada más retomar dos cositas importantes. Una, creo que estamos en un momento muy importante de crear seres mucho más conscientes que antes, porque estamos muy expuestos a cosas que pueden vulnerar nuestra integridad, nuestras creencias, nuestra formación y un montón de cosas, sobre todo cuando hablamos de niños. Y por otro lado, me gustaría nada más retomar, en la parte de conciencia, perdón, de crianza consciente, hablaste de algunos conceptos. Hablaste de la parte de validar las emociones, que claro, muchos somos, muchos crecimos sin saber ni cómo se llama lo que siento y creo que es muy importante y ahorita nos lo retomaremos. Dos, hablaste de límites y creo que esto también es importante porque estamos en un mundo con límites. Y tres, hablaste de la importancia también de como mamá trabajar en uno mismo. Y ahí es en donde me gustaría regresarme porque cuando hablamos de crianza como que todo está desde el lado de qué necesitan nuestros hijos, pero qué pasa con los adultos. o sea, ahorita nos vamos a hablar muy a detalle de esta herramienta. Como mamá, que sí o sí tengo que cuestionarme o como persona que está trabajando con niños o como tía o como alguien sensible a cualquier tema infantil, ¿cuáles son esas dos o tres cosas que hoy sí podemos trabajar para nosotros que impactan a estos pequeños y a estas nuevas generaciones? Ok, ve, una de las cosas que a mí más me encanta de la crianza consciente y de la que tomamos en Aranjadul es esta idea de voltear la mirada hacia el cuidador, hacia la mamá, porque es imposible cuidar si tú no estás cuidada. O sea, para poder cuidar a otro ser vivo necesitas tú estar bien cuidada, necesitas tú estar llenita. Entonces, sí, o sea, lo más importante de la crianza consciente es que el cuidador o la persona que está cuidando a este niño esté, tenga los medios, no voy a decir feliz porque creo que esta palabra de ser feliz al contrario se vuelve como este positivismo tóxico que todo el tiempo decimos tenemos que ser felices y al contrario luego se vuelve como no estoy siendo feliz y me siento súper culpable, sino como mamá tenemos que encontrar nuestras áreas donde nosotros podemos como sacar nuestras emociones y que nos den como, que nos traigan o que nos hagan sentir que nos sentimos cuidadas. Porque justo las mamás, o sea, si tú analizas todos los mensajes que nos llegan a nosotros es como mamás que se sienten como en este estado de burnout, en este estado de yo me estoy, estoy cuidando a todos pero nadie me cuida a mí. Entonces como que es importante voltear la mirada a qué necesita mamá y qué le hace bien a mamá. Para esto se necesita primero que todo ser muy, muy cuidadosos con el me time. O sea, cuando las mamás, cuando tenemos hijos es muy probable que como tenemos muchísimas cosas que hacer y porque como muchas veces nuestra sociedad nos impulsa o beneficia que las mamás se sacrifiquen por los otros, entonces cuando nos damos a nosotros es como socialmente no muy bien aceptado. Entonces nos pasa mucho como, vean ustedes como sociedad, como la mujer que cuida a sus hijos y sacrifica por sus hijos, cinco estrellas. La mujer que cuida a sus papás, cinco estrellas. Pero la mujer que de repente se va con sus amigas a un viaje y lo pasa mucho en redes sociales y sube las fotos de su viaje que se fue y que era lo que necesitaba yo porque todos necesitamos tener amigos y espacios donde nos las pasemos. Ajá, se siente súper juzgada y ahí el típico, me pasa mucho, ¿y dónde dejaste a los niños? Y te apuesto que si mi esposo se va y sube fotos de eso, nadie le va a decir ¿y dónde dejaste a los niños? ¿verdad? Pero sí encontrar estos espacios en el día que sean momentos en que tú entres como en este flow en el que te sientas que no estás cuidando a nadie más que a ti misma. Y creo que, perdón que te interrumpa Sandy, pero creo que ahí vas a lo que decías en un principio, la importancia de tener este equipo de apoyo. Porque antes se criaban a los niños y entonces a lo mejor podías tener ese me time que a lo mejor era lavar la ropa, pero solita, contigo, con tus pensamientos, con qué rico volver mi ropa después, ¿no? Y a partir de que empezamos a vivir solos, ¿no? Y que se vive la crianza en soledad y que aparte prejuzgamos el es que no quiero que me críen como a mí, entonces no le voy a preguntar ni a mi abuela, ni a mi mamá, ni a mis tías, porque eso ya es otra generación, eso no aplica para mis hijos. Nos volvemos tan juzgonas también que entonces solitas nos vamos aislando. ¿Qué papel has visto tú? Porque cuando empezaste hablando de naranja dulce, decías comunidad, ¿no? Es una palabra que la he repetido varias veces. ¿Qué importante es tener un sistema de apoyo en el momento en que una mujer se convierte en madre? Es importantísimo y es primordial. Y aquí se abre el espacio para hablar de la pareja. O sea, porque ahorita, últimamente, en los últimos años, tenemos el beneficio de que cada vez más papás, o sea, es esta crianza compartida, ¿no? Entonces los papás como que ya no son los papás de que nos tocaron a nosotros, sino son papás mucho más involucrados, papás que quieren entrar en esta crianza y dividir responsabilidades. Pero dices, pues eso está increíble, ¿no? O sea, qué buena. Pero está muy chistoso lo que está pasando y lo veo muy, muy, muy seguido. Los papás a veces quieren ayuda. O sea, los papás tienen un, o sea, papás hombres, estoy hablando, tienen una dificultad porque es la primera generación de papás que nosotros, nosotros como mujeres aprendimos a ser mamás de ver a nuestras mamás, pero esta nueva generación de papás no vieron a sus papás involucrados. O sea, estoy hablando de generalizaciones, pero ellos veían a un papá que llegaba de la casa, del trabajo, porque había estado trabajando todo el día, les daba un besito y ya, pero no eran papás que habían cambiado pañal, entonces ellos no tienen esta referencia de cómo ser un papá involucrado y se la están inventando, o sea, se están haciendo a prueba y error. Pero sí veo una cosa muy interesante en muchas mujeres, que papá tiene esta disposición de ayudar, pero la mamá pone un frente. Entonces, ya nos tendremos que analizar a cada persona, pero hay como también una ganancia de yo sé hacer las cosas, yo quiero tener el control, entonces no te dejo a ti entrar. Y luego, llegan con burnout y con este síndrome de agotamiento porque nadie les ayuda porque ellas están cargando todas. Pero como que, si revisas su historia, se das cuenta que cuando les entregaron al bebé y les entregaron, o sea, el bebé nació y se los entregaron en el hospital, se los entregaron a los dos, y probablemente ni ella ni él sabían cambiar un pañal, o sea, a menos que hayan tenido hermanos o lo que sea, pero ni uno de los dos sabía cambiar un pañal. Pero ¿qué hizo muchas veces esa mamá? Empezó a practicar y aprendió y el papá a lo mejor tampoco sabía y lo hizo mal. Entonces, muchas mamás le dicen, ah, no, tú no lo sabes hacer, yo lo voy a hacer. Entonces, le quitan la oportunidad al papá de aprender. Todos aprendemos con prueba y error, pero necesitas practicar. Si tú le quitas la oportunidad al papá de que él lo aprenda a dormir, de que él lo aprenda a cambiar el pañal, de que él aprenda a cocinar, y tú estás diciendo, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Pues en cinco años seguramente el papá no lo sabe hacer porque nunca le diste la oportunidad de hacerlo. Y entonces las mamás dicen, ay, estoy cansadísima, todo recae sobre mis hombros, yo tengo que hacer todo. Pues también no le dejaste mucho que él también aprendiera. Se involucrara, ¿no? Que se equivocara. Exacto. Porque creo que nos equivocamos todos y en este momento en la maternidad pues es prueba y error. Exacto. Nadie sabe cómo hacerlo. Exactamente. Y o le entras o le entras. Y me gusta esto que dices porque estás hablando de lo que no debemos hacer como pareja cuando nos convertimos en papás, que es hacer un lado al papá, ¿no? Y decir, yo puedo con todo porque es muy cultural, ¿no? Como mujeres que yo puedo con todo. O sea, si puedo con la casa y puedo con los hijos y puedo con el trabajo y puedo con el marido y puedo con todo. Y aparte va a bajar todos los kilos que suben el embarazo pero me va a ver guapa pero perfecta, pero... Y hago ejercicio sin darnos estos espacios de conciencia. Estamos hablando de esos nos. Me encanta este de pareja. ¿Qué hoy en día es... Danos tres nos que son implementables cuando estamos hablando de educar, de criar, de formar a pequeños seres hoy en día. ¿Cuáles son esos tres nos? No. Ok. Primero, y te estoy hablando de la mamá real, o sea, no que aplican a la mamá de actual. No se comparen con otras mujeres y sobre todo cuidado con las redes sociales. O sea, es muy importante cuidar la parte de la información. Ahorita tocamos el tema de la información que estamos recibiendo todo el tiempo. ¿Qué hacemos todos los que estamos aquí presentes seguramente? Nos levantamos en la mañana, abrimos nuestra pantalla y así un choque de información. Estamos recibiendo, recibiendo y recibiendo información. Las mamás también están recibiendo información. Haces esto, no haces esto. Y ustedes me van a decir, tienes una página de crianza, haces esto. Pero yo les digo continuamente, es muy importante apagar toda esa contaminación de información y dejar de compararte con estas mamás y bloggers que piensas que tienen la vida perfecta pero en verdad no tienen esta vida perfecta y solo están modelando para la pantalla y escuchar, o sea, apagar con todo este ruido y escucharte a ti. Porque el net, de verdad, el instinto materno es súper sabio. O sea, es el poder más sabio que vas a tener en tu maternidad. O sea, la herramienta más fuerte que vas a tener. ¿Y qué pasa con estas nuevas mamás que están escuchando por todos lados? Haz esto, no hagas esto, déjalo dormir, no lo dejes dormir, dale de comer cada dos. Y entonces con tanto ruido es bien difícil escucharte, es bien difícil escuchar ese instinto materno. Entonces, primero que todo es como no escuches la tanta información que hay alrededor y como apaga un poquito el mundo de donde te está llegando, de redes sociales que es probablemente y escúchate, observa a tu bebé, observa quién es tu bebé y observa quién eres tú y ahí vas a tener la información. Ese sería el primero no. El segundo no. O sea, creo que la, también, no sean tan exigentes consigo mismas. O sea, esta parte de, de queremos hacer todo, o sea, se dice de broma, pero de verdad, yo las mujeres que conozco tienen unas exigencias que son imposibles. O sea, quiere ser la mejor profesionista pero también la mejor mamá y dicen esta frase que queremos ser, o sea, trabajar sin que se nos noten los hijos y queremos ser mamás sin que se nos note el trabajo. como que queremos ser perfectas en todas las cosas y es agotador, es imposible. Es imposible. Es imposible. O sea, no te da suficiente horas el día en mi energía poder mantener todas las cosas y tener nuestra casa perfecta y tomar dos litros de agua y hacer ejercicio y no se puede. Entonces, dejen de exigirse, no a las exigencias, digamos. Bien. O sea, sí, sí, eso sí es súper importante. Y el otro no sería, o sea, es difícil, pero no perderse como mujer, o sea, no perderse como persona. O sea, ser mamá es increíble y es algo que nos llena muchísimo, pero antes de ser mamá eres ser humano y eres persona. y veo muy, muy seguido que muchas mamás cuando ya tienen a sus hijos más grandes, como pierden esta, o sea, les da como crisis de identidad. Dicen, y entonces ya, se fueron mis hijos de mi casa y ahora qué soy. Cómo lleno todo este espacio de quién soy. Porque se volvieron su identidad el mamá de Juanito o mamá de Paquita. Entonces, si yo podía ponerles así como un mensaje directo a las mamás, es todos los días haz algo que sea para ti, o sea, haz algo que te construya a ti, no te abandones. Y es muy fácil abandonarse en todo este corredera y en todo esto de llega temprano la escuela, no sé qué, pero al final, digo, es mala o buena, los hijos, tus hijos se van a ir y van a tener sus propias vidas. Tú también tienes tu propia vida, tú también tienes tus cosas que a ti te construyen, porque si no, no se trata de sacrificar completamente tu vida por la vida de alguien más y lo mejor que le puedes regalar a tus hijos, o sea, yo lo veo en mi mamá, es que tus hijos te vean que tú también estás satisfecha, que tus hijos también te vean que tú estás completa, que no tengas que depender contando los segundos para ver cuándo te van a venir a visitar tus hijos y tú tengas tu propia vida. Entonces, yo creo que eso sería el misterio. Te escucho y me viene a la mente, o tengo una amiga que tiene sus hijos y nunca ha sido la típica que solo habla de sus hijos. Lo cual me parece extraordinario y cuando le pregunto, me dice, Pau, pues es que a mí me gustan los niños, no me gustan los niños, solo me gustan mis hijos. Entonces, me dedico a otras cosas que no son solo mis hijos. Y esto ha hecho que haya cultivado más intereses, ¿no? Y como que tú dices que se mantenga no solo cultivada ella, sino que trate de tener una manera diferente a la crianza. Y me encanta eso que dices. Cuando hablamos de crianza, me encantaría tocar un tema que yo creo que vas a tener una opinión que nos va a dar muchísima luz, Andy, que es, ¿qué es la crianza? Porque en mi experiencia, y cada vez lo veo más en pláticas con mamás y en conversaciones en generales, estamos, siento yo, delegando la crianza a las escuelas. Y yo creo que la escuela es para educarte en matemáticas, en física, en ecología, ayudarte a formar amistades y te va a dar muchísimas herramientas a la escuela. Pero la crianza es de casa, ¿no? Por ahí dicen que se mama, ¿no? Que el saberte abrochar un zapato, que el saberte en una gestión emocional, como decías, es de casa. Platícanos si tú ves esto, en que las mamás están delegando la crianza a los maestros a las escuelas. Veo que las mamás están delegando a la escuela esta crianza y veo todavía algo más preocupante. O sea, veo como, o sea, si es mucho de las mamás de mi generación, que es como, tenemos muchísimo miedo de traumar a los hijos. Yo le llamo el miedo del traumar a los hijos, ¿no? Entonces, hacemos como esta burbuja de sobreprotección en la que le privamos a nuestros hijos de tener obstáculos porque se va a traumar, ¿no? O sea, porque va a ser un adulto traumado. Y entonces, ¿qué pasa muchas veces en la relación escuela-mamá? Que estas mamás se imponen sobre la escuela para que, para como sobreproteger o poner como en esta burbuja de... Extender la burbuja a la escuela. Exactamente. Entonces, hay muchísimo, o sea, no sabes cuánto, o sea, me llega a diario de, porque estamos, ya sabes, los chats de mamás que es como el infierno en nuestra tierra. No tiene cosas muy bonitas los chats de mamás, pero sí a veces puede ser muy complicado. Siento que las generaciones de nuestros papás, así como hicieron muchas cosas que no están bien, también hicieron cosas que están bien. Y estas nuevas generaciones que son las generaciones de mi edad, estamos como encima de nuestros hijos en esta burbuja y no dejamos que se vayan a caer en ningún momento. Entonces, pasa el típico caso de que, ay, es que a mi hijo lo quería estar en, ahorita que regresamos a clase lo tengo así como súper en sintonía, ahorita, que no le tocó con sus amiguitos en la escuela, en el salón, entonces la mamá habla a la escuela para que le, exigiendo que pongan a su hijo con los amiguitos que él había puesto en su sociograma. Este tipo de cosas de sobreprotección y de no vayan a traumar a mis hijos, o sea, de verdad me gustaría decirles, no sé cómo hacerles entender a las mamás que lo único que están haciendo es, es un tipo de violencia. A mí me encanta esta frase que la sobreprotección es un tipo de violencia, porque tú, cuando tú sobreproteges a alguien, le estás diciendo que no es capaz de hacerlo. O sea, cuando tú le dices yo lo hago, es porque tú le estás dando este mensaje de que él solito no va a poder. Sí, que no crees en él, lo están ninguneando, no pueden. Exactamente. Entonces, en esta constante sobreprotección de no se vaya a traumar, no le vaya a sufrir, no vaya a llorar porque no le han tocado con los amiguitos, solo le estás quitando oportunidad a tu hijo de que desarrolle habilidades para cuando el mundo a veces se le pone difícil. El mundo es difícil, o sea, el mundo tiene cosas difíciles. Si yo le estoy quitando todo el tiempo estas posibilidades de aprendizaje, pues entonces el niño va a llegar a ser un adulto que no va a saber gestionarse en el mundo y que en el primer momento en que encuentre un no, lo que hablábamos ahorita, en que encuentre un obstáculo, ¿qué va a hacer? Se va a caer y no se va a poder, o sea, esta capacidad de resiliencia que se arma, la resiliencia se arma con me caigo, me paro. ¿Por qué? Porque ya descubrí cómo pararme, pero yo nunca le di la oportunidad de que se caiga porque estoy así como poniéndole esponjitas para que nunca se vaya a lastimar. Entonces el niño cuando se caiga porque se va a caer, de verdad, porque el mundo no puede sobreprotegerlo para siempre, se va a caer y no va a saber cómo levantarse y ahí a ver cómo le hace. Entonces sí, tenemos que tener muchísimo cuidado con eso, con no sobreproteger a nuestros hijos y la escuela es el primer espacio donde nuestros hijos no están, o sea, como que ya están fuera de casa. Es la oportunidad de que ellos pues tengan sus obstáculos, que encuentren ahí sus momentos difíciles. Si nosotros también estamos encima sobre la escuela, creo que ahí es donde le estamos quitando la oportunidad de que la escuela se vuelva a este lugar donde ellos puedan aprender, donde puedan hacer todas estas cosas que les van a enriquecer porque la escuela también es eso. Totalmente y es crear a estos seres humanos que tengan capacidad de adaptación, que justo es esta parte de resiliencia que hablas. Y ahorita hablábamos de cómo mencionaste un poco cómo eso impacta el futuro y me encantaría entender y que nos compartieras sobre todo para todos aquellos que no necesariamente son papás, pero que hoy identifican y que han empezado a desarrollar esa habilidad de verse, de observarse, de hacer un poco de conciencia y que empiezan a ver cosas que les han impedido avanzar en la vida como adultos. ¿Cómo es que conectamos las cosas que nos frenan, que nos limitan, que nos cuestan mucho trabajo en la vida con la crianza que tuvimos en casa? Ok, yo creo que así, infancia, no sé si tanto infancia es destino, no sé si tan absoluto la idea, pero sí creo que en la infancia se marcan muchísimas cosas en la crianza y en cómo platicábamos antes, ¿no? Como esta idea de nosotros vinimos al mundo también a darnos, nuestra misión también es cuidarnos a nosotros mismos y darnos amor y nutrirnos. Y nosotros, ¿de quién aprendimos cómo cuidar y cómo dar amor de nuestra mamá o de nuestro papá o de quién haya sido nuestra abuelita o de quién haya sido nuestro cuidador? Entonces, sí, la relación que tenemos con nuestro cuidador o lo que vimos o lo que aprendimos de ellos sí va a marcar mucho todo, o sea, nuestra vida, nuestras relaciones, cómo vamos a construir nuestras relaciones, qué vamos a pedir, qué nos creemos merecedores de pedir, qué no nos creemos merecedores, todo, o sea, tiene muchísimo. La propuesta aquí y también viene mucho con el libro de mi jornal de embarazo es hacer esta revisión de cómo fue tu infancia. Mucha gente tiene como, o sea, como es a lo mejor un mecanismo un poco de defensa, pero yo tengo bloqueado mi infancia, yo no sé nada, yo no me acuerdo de nada, pero es mucho la de no querer acordarnos, pero está ahí, la información está ahí presente, y se está presentando todo el tiempo, o sea, todos tenemos así como ciertas reacciones o enganches que son a lo mejor un poquito más elevados o que no tienen mucho sentido lógico, pero que nos enganchan muchísimo más, ¿no? O sea, les voy a poner un ejemplo, a mí me pasa, y me pasa mucho, por ejemplo, con mis hijos que yo lo pude detectar. A mí me pasaba que mi segundo hijo, Gael, es como este niño que se le olvida todo el tiempo la chamarra, las cosas en la escuela, todos los días llega y se me olvidó la lonchera, se me olvidó el termo, todos los días, y a mí, o sea, tenía una reacción demasiado grande para lo que estaba pasando, o sea, me enganchaba de sobremanera, y yo dije, después de analizarme, porque me gusta crear conciencia, dije, aquí hay información, o sea, que yo esté reaccionando así tan fuerte, quiere decir algo, entonces, literalmente empecé a como acordar de cuando yo era chica, y la verdad, yo era una niña que era una niña súper distraída, o sea, a mí también se me olvidaban las cosas muy, muy, muy seguido, y a mi mamá, uf, le ponía, o sea, le crispaba muchísimo que yo fuera esta niña tan olvidadiza, y era como, me decía, es que no vas a lograr en la vida nada si te sigues olvidando tanto de las cosas, y era algo como ella, era súper persistente, con esta idea de que si yo seguía siendo tan olvidadiza, me iba a ir muy mal en la vida, entonces, como que yo reaccioné, dije, claro, estoy trayendo esta información que me daba mi mamá, se la estoy trayendo a mi hijo, y estoy reaccionando de sobremanera con él, pero no tiene tanto que ver con él, tiene que ver conmigo, entonces, son cosas que tenemos que nosotros que sanar, y que a veces los hijos son estas oportunidades increíbles para darnos estas ventanas de cosas que están ahí, de nuestros niños interiores, o de nuestros niños reales, pero los niños interiores, ¿qué significa esta imagen del niño interior? Es este niño que tú, que tú te creaste, o sea, tú eres esa niña que tú eres como la recuerdas, ¿no? Entonces, hay mucho esta, y en el libro hay este ejercicio como de, ve a tu niña interior, o sea, después de una meditación, y regresa a tu niña interior, y literal, siéntela, vela, vela como está vestida, vela como, ¿dónde está? vela, y ahora pregúntale qué necesita, ¿qué le hace falta a tu niña interior? O sea, ¿qué le gustaría escuchar? Ajá, ¿qué le gustaría sentir? Y ya que haces este ejercicio, es muy impresionante, porque cuando ya lo hacen, lo he hecho como en, como conferencias presenciales, la gente se pone a llorar, porque es como este momento muy vulnerable, de que cuando te sentiste más desprotegido con la niñez, cuando más necesitabas este cariño, y tú regresar como adulto, y decirle las palabras, o abrazarla, o darle el cariño a esa niña interior, pero ya desde un adulto, es como, estás curando, o sea, tú le estás dando a tu niña interior lo que necesitabas desde este adulto que eras, entonces como que es una forma de sanar muy linda, y de, pues de curar con esa niña interior, entonces sí les invito a que hagan ese ejercicio, porque es muy revelador, pero sí creo que muchas de nuestras actitudes tienen que ver con esas, cómo nos criaron, exactamente, y que es mucha cosa inconsciente, porque va a haber cosas que te van a marcar y que los ves reflejados, y yo creo que no tengo hijos, pero me imagino que también te confronta mucho con tus papás, que los empiezas a ver a ellos en tus hijos o a verte a ti en la forma en cómo estás criando, y no todo es lo que quisieras replicar, y me imagino que este ejercicio de hacernos consciente cómo fue nuestra crianza, nos permite desde una manera mucho más adulta, mucho más madura, reaccionar de una mejor manera, y también decidir si eso sí lo queremos perpetuar, porque hay cosas tan lindas que a lo mejor tendríamos que revisitar, y ahí me encantaría preguntarte cuáles son esas cosas que tú ves que sí hicieron bien las generaciones anteriores, que pasamos por alto y que deberíamos de retomar. Ok, está linda esa pregunta, o sea, creo que hay algo ahí en dejar atrás las prisas en el estar, en el estar presente, que a lo mejor la vida actual como estamos en friega todo el día y estamos corriendo y perdemos esta capacidad de estar porque estamos haciendo millones de cosas a la vez, y el celular otra vez les digo, el celular es algo que nos ha traído cosas increíbles como esta democratización de la información y a todo el mundo le llega información, pero también tiene una cosa terrible, de verdad, y no quiero sonar así como la maestra que está en contra del celular y de las pantallas, pero solo para que lo entiendan como a mí me hizo súper claro, o sea, piensen como tener un celular y sobre todo darle celulares a los niños cuando son muy chiquitos porque lo puedes ver en tú mismo, el celular te da este sentimiento de no estar aquí y como distraerte con otra cosa, entonces literal, tú empiezas a estar angustiado por algo y agarras tu celular y empiezas a escrolear y te distraes y empiezas a pensar en otra cosa, o sea, te aleja de este presente o este sentimiento de todo rápido, o sea, en la vida lo que da felicidad están relacionados con dos cosas, con el amor y con el trabajo, cuando nomás nos sentimos satisfechos, cuando nomás nos sentimos felices, es o por el camino del amor o por el camino del trabajo y la constancia y de hacer poquito a poquito y ver nuestro y estar el esfuerzo, del esfuerzo, exactamente y justo el celular o las pantallas nos están mermando eso, nos están quitando eso porque entonces quiero entretenimiento, rapidísimo encuentro entretenimiento para no tener que pensar, quiero comprar algo, rapidísimo comprar algo, quiero comer algo rico, pido algo, o sea, todo el tiempo es la inmediatez, todo es rápido, esta parte de crear, del esfuerzo, de la constancia nos los está quitando, entonces sí creo que las generaciones anteriores pues no tenían esta cosa del celular, entonces como que no sé si era un poco más fácil llegar a estos dos caminos del amor y del trabajo a través de no tener nuestro celular y no estar compitiendo todo el tiempo con una pantalla que está enfrente de nosotros y que nos va a dar todo rápido ahora, entonces yo creo que eso sería estar presente, y que tenías que estar, o sea, te sentabas en la mesa, pues no había celular, no tenías que poner la regla de no se prende la tele, de no se pone el celular, o sea, simplemente estaba y el hecho de forzarnos a convivir, a compartir una mesa, a estar en un cumpleaños 100% ahí, aburrirte, aburrirte, o sea, cuántos niños es, estoy aburrido, o sea, pues es un niño, y todos nos aburrimos, la verdad es que también, o sea, el aburrirte te permitía desarrollar tu creatividad, buscar alternativas, hacerte amigo del vecino, es importante aburrirnos también, el aburrimiento es como la puerta para la creación, o sea, cuando tú estás aburrido, cuando los niños, cuando los niños están aburridos porque no están recibiendo atención o lo que sea, o información o entretenimiento, cuando pueden despertar, o sea, despierta su cerebro y empiezan a crear cosas, crear juegos, crear, no sé, diferentes situaciones, pero sí, sí es muy importante para poder crear, necesitas estar aburrido, y si nosotros estamos todo el tiempo, no vas a estar aburrido, no vas a estar aburrido, entonces, ¿cuándo les estamos ganando estas oportunidades para crear? No, bueno, o estos espacios en los que hay adultos y hay niños, y entonces anestesio al niño con la pantalla, exacto, y entonces lo siento en un restaurante con la pantalla, lo siento en un avión con la pantalla, y espérenme, y entonces no estoy criando al hijo, ¿no? O sea, también estás delegando la crianza, así como se la delegas a la escuela, se la delegas a una pantalla. Exactamente, justo, y digo, es un reto, no digo que no sea fácil, no digo que a veces sí me cueste trabajo, pero la crianza es estar ahí, la crianza es observar al niño que tiene, la crianza es, oye, de repente empieza el berrinche, ok, vamos a ver cómo lo podemos trabajar, pero le enseñas cómo trabajarlo, pero si tú todo el tiempo le estás delegando la crianza a una pantalla o a otra persona que está cuidando a tu hijo o a la escuela o lo que sea, entonces no tienes la oportunidad de, o sea, no es en sí una crianza donde tienes la oportunidad de aprender y que el niño también aprenda. Me encantaría preguntarte una cosa que estás hablando mucho del journaling, ¿no? Y de cómo hacer este ejercicio, lo primero que se me viene a la mente es, ¿a qué hora freaking haces un ejercicio de journaling cuando yo veo a mis amigas que tienen hijos y que están entre el vómito, o sea, bañarse a las nueve de la noche es un milagro, ya logré la hazaña del día, ¿no? Pero sobre todo en este tema de hacer conciencia, ¿no? Que me imagino que no debe ser en las primeras etapas, sino ya cuando manejas la situación, ¿de qué nos sirve llevar esta conciencia de lo bonito y de lo malo, ¿no? Porque lo primero que se me viene a la mente es recordar un parto, ¿no? Cuando tú le preguntas a la gente un parto natural, ya no se acuerdan que les dolió, o sea, saben que les dolió, pero no se acuerdan porque es tanta la emoción. Y si no, no tendrían más hijos, ¿eh? Si se acuerdan, perfecto. Y creo que pasa lo mismo con la crianza, o sea, la pasas de la chifoscada, pero son tantos los beneficios que vale la pena. Entonces, cuando haces este journaling, me imagino que es un ejercicio como tú decías de, ok, voy a revisitar mi crianza, voy a revisitar a mi niño interior, le voy a curar un poco y voy a ver qué sí quiero perpetuar de mi crianza y qué no. Pero también es una oportunidad para ver lo bonito, ¿no? Porque a veces en este venting, ¿no? De que necesitamos crear comunidad para sentir, yo también ya no puedo con la vida. ¿Qué cosas has visto que les cambia este chip a decir, sí se puede, sí quiero, sí está increíble ser mamá? O sea, primero que todo el journaling te saca de este automatismo que estábamos diciendo. O sea, cuando tú escribes es como literal ir a una sesión psicológica porque tú expresar es poner, es hacer orden en el caos. Muchas veces la crianza y todo en la vida nos hace sentir un caos emocional. O sea, han sentido cuando se sienten como sobrepasadas por una emoción pero no saben ni cómo se llama ni qué es ni nada. Entonces, cuando tú escribes pones orden y cuando tú pones orden al caos las cosas se dejan de sentirse tan caóticas. Entonces, la primera idea es acomodar este caos que estamos sintiendo. La segunda es romper el automatismo. ¿Por qué rompemos con el automatismo? El automatismo es como hacemos cosas sin pensar, sin conciencia y solo porque lo vimos a lo mejor de nuestros papás o porque lo vimos de nuestras referencias que tuvimos en la vida. Entonces, cuando tú escribes, cuando tú haces un journaling, sales del automatismo porque estás analizando, porque estás escribiendo, porque estás reflexionando. Entonces, digo, este libro en sí tiene como unas preguntas detonadoras. Entonces, te preguntan, no sé, ¿cómo viste la infancia de, ¿cómo fue la infancia de tu mamá? Pregúntale, porque también tu mamá fue una niña que reaccionó a una maternidad y reaccionó con ciertas, o sea, tuvo ciertas atracciones a su propia mamá. Entonces, como revisar cómo fue la de tu mamá o hablar con tu pareja, ¿no? O sea, como pregúntale, por ejemplo, en este libro que todavía hay muchos espacios cuando estás embarazada, pregúntale a tu pareja qué cosas sí estaría dispuesto a, o sea, que son sus, como sus no, sus seguros, ¿no? Que no va a aceptar y qué cosas al parar. O sea, como que priorizar sus ideas de qué sí dejaría y qué no. Entonces, cuando tú nombras, cuando tú lo escribes, todo se vuelve mucho más ordenado y todo también se vuelve menos automático. Ahora, la otra cosa también, la otra propuesta de por qué sirve el journaling es por lo del vaso que les decía. Una forma, o sea, cuando estamos saturadas por muchísimas cosas y tú escribes, es bastante probable que entres en este flow en que el agua de tu vaso se va a bajar. Entonces, vas a estar menos reactiva y vas a estar mucho más consciente y menos saturada. Entonces, la idea también es esta, como bajar, hacer esta actividad de bajar el vaso a través de escribir. ¿Cuándo puedes hacer el journaling? A mí me funciona muchísimo hacerlo en las mañanas cuando todavía no me, porque soy súper morning person y me encanta, mi actividad está al 100 a las 6 de la mañana, pero entiendo que hay muchas personas que odian las mañanas. Entonces, yo, cuando literal, cuando en el momento en que me levanto que estoy súper fresca, yo ese es el momento en que hago journaling y se siente en experiencia personal tan, o sea, tan alentador, o sea, es como una página en blanco de empezar mi día, de lo que quiero, de lo que quiero lograr en mi día, o sea, de verdad es un apapacho, como un impulso para el día. Hay gente que lo hace en la noche cuando sus hijos ya se durmieron y también entiendo de la propuesta de que sea algo bastante terapéutico hacerlo en la noche porque, por ejemplo, a mucha gente se le viene como esta ansiedad de insomnio, que a medianoche está pensando en todo lo que tenía que hacer y en todo lo que le preocupa y ven como que en la noche los problemas suenan como mil más grandes, como que si tú escribes antes de dormir y ya sacas todo y luego te vas a dormir, como que puedes dormir mucho más tranquilo y no estás pensando en estas cosas que te están ahí revolotando, esta mente de mono, y por último también tiene esta misión linda de llevar un registro de cuando a mis hijos ahorita ya tienen ocho y diez años pero les encanta que les enseñe fotos de cuando estaban chiquitos, que les cuente historias de cuando ellos nacieron, que les cuente de cómo era cuando estaba embarazada entonces también se vuelve un registro de, porque tiene partes en el libro que son como muy lindas como para enseñarle y para registrar todo lo que, cómo fue tu día cuando te enteraste, quién fue la primera persona a quien le dijiste, o sea, toda la información de cuándo nació, lo que pasó en el hospital, entonces es también como para darle esta historia de vida a tu hijo y que le puedas, de verdad se te olvida, o sea, se te olvida y empiezas a inventar y entonces, no sé, como que llevar este registro de vida de lo que tú sentiste cuando te convertiste en mamá, de lo que sentiste cuando estabas embarazada, de lo que soñabas, porque hay una parte para que cuentes tus sueños y también platicárselo a todos tus hijos y que se quede para toda la vida como un registro, como un diario, también tiene esa función que está bastante bonita. Está increíble porque es una herramienta para, justo para estos tiempos, estos momentos y estos tiempos que tienes que dedicarte a ti y que no se te llene el vaso, que no se te llene el vasito por favor y poner en contexto, creo que también escribir justo nos conecta con este cerebro racional, ¿no? Que entonces ya cuando lo pones en papel dices, ay, no era tanto, ¿no? O sí tiene que ver con un cansancio extremo o sí tiene que ver con otra cosa que no había visto, pero ya lo pones en contexto, Exacto. ¿Qué importante es como herramienta? Pues estamos por terminar, Sandy, la verdad es que creo que hemos platicado un montón de cosas muy importantes en relación a crianza, en relación a cómo es importante voltearnos a ver para entender por qué reaccionamos como reaccionamos cuando nos convertimos en papás, qué son esas cosas que nos deberían de preocupar, no repetir, porque al final del día es cierto que que al venir de todo este linaje pues vamos heredando también energéticamente un montón de creencias, un montón de limitaciones y creo que como adultos es también nuestra tarea prepararnos si es que queremos crear una familia, pero también prepararnos para la vida, prepararnos para ser tíos, prepararnos para educar, para convivir con jóvenes en estas generaciones que cada vez se vuelven más retadoras justo por todo este bombardeo de información y bueno, pues siempre nos gusta terminar nuestras entrevistas pidiendo que nos compartan un aha moment, alguna cosa que te venga a la mente de caída de 20. ¿Con temas de crianza o en general? De lo que quieras. De lo que quieras. Creo, creo, digo, que tiene que ver con, con, con mis hijos y tiene que ver conmigo, que el, en el momento que dejé de tener miedo de que les vaya a pasar algo traumático o en el momento que dejé de tener miedo yo y empecé a vivir y los dejé vivir también a ellos como en esta relación yo con ellos y empecé a confiar que las, que la, las vivencias son experiencias que nos van a fortalecer y nos van a hacer sentir más, pues, darnos esta resiliencia. Empecé a verdad a disfrutar de la vida y creo que eso es algo que también quiero para mis hijos. no estarlos, o sea, no los puedo estar sobreprotegiendo sino yo les voy a dar todas las herramientas para que ellos puedan tener la vida y las oportunidades que ellos quieran vivir y no quiere decir que no se van a caer, a lo mejor, probablemente, ojalá se van a caer, pero también esas caídas van a ayudar a aprender a levantarse en los momentos difíciles, entonces creo que eso sería la recomendación tanto para mis hijos y para mí, como dejar, no tener miedo de hacer las cosas sino vivir y vivir la experiencia. Me encanta, ¿no? Porque bien dicen que debes de llegar a la vida adulta, ¿no? A ser un adulto mayor con muchas cicatrices, ¿no? Porque eso significa que viviste, ¿no? Entonces deberíamos de dar esta libertad a nosotros, ¿no? Pero también a nuestros hijos. Tanda, increíble plática, si alguien las quiere seguir, que si existe todavía alguien que no las siga, ¿dónde los encuentran? ¿dónde compran su libro? Ok, primero, el libro se llama Mi Journal de Embarazo para el que no lo cachó, Mi Journal de Embarazo que se llama Escribir para una Maternidad Consciente. Está en todas las librerías de México, en La Gandhi, en Sanborns, en Liverpool, en el Palacio de Hierro. Está en Amazon, lo pueden pedir en Amazon y les llega al día siguiente. Es un lindo regalo también para una amiga, persona que quieran, embarazada, y también para ustedes mismas. Pueden hacer este ejercicio y regalárselos a ustedes mismas, van a agradecérselo mucho. Donde seguirnos nos pueden encontrar en Naranjadul, Naranjadul con X, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en, y tenemos dos podcasts que también nos pueden encontrar, que se llama El Desmadre y Había Una Vez, que son cuentos infantiles. Y pues, y ya. Pues mil gracias, Sandy, por estar con nosotros hoy. Gracias por compartir información tan importante y simplemente darnos este espacio para reflexionar sobre la importancia de la crianza para los que vienen y para entendernos un poco mejor hoy y vivir un poco más sanos hoy con esa conciencia. Benicio, muchísimas gracias a ustedes. La verdad, estuvo súper a gusto la plática. Y a todos ustedes espero que también hayan sentido una plática súper amena, que les hayan caído algunos veintes o algunos Aja Moments y por supuesto si conocen a alguien que tal vez vaya a tener un Aja Moments al escucharlo, que quiere saber de crianza o que sabes que le puede servir, dale ya, compártelo en redes sociales, estamos como arrobaja.mx, inicia la conversación con algo que escuchaste aquí, suscríbete porque no vaya a ser que te pierdas el episodio que tanto estás buscando, pero sobre todo ayúdanos a compartir amor, necesitamos que más personas nos escuchen porque solo así podemos seguir con este espacio y cada semana traerte un Aja Moments diferente, así que dale ya, suscribir, share y comparte todo el amor que nosotros hacemos en este episodio para ti semana con semana. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos la semana que viene. Yo soy Paulina Feltrin y yo Valeria Benavides y esto es Aja. esta fue una producción de Design Hunter de otra Kpartner. Gracias por ver el video